Muy buenas primores, vamos a hacer hoy flan, hoy la cosa va de flan, que tengo yo ganas de un flan de estos cremosos y ricos. Voy a hacer un flan napolitano y quiero que lo veáis y que lo hagáis vosotros también porque está buenísimo. Lo único que tenemos que encender es encender un poquito el horno, pero no importa. Vamos a ver los ingredientes siempre como yo lo hago, que están muy muy buenos y yo lo quiero enseñar. Y que os pongáis vosotros al pan mío y vamos a hacerlo que de postre tenemos hoy flan napolitano. Pues aquí tengo ya los ingredientes. Voy a hacer tres huevos solamente porque estamos menos personas ahora. Que vosotros vais a comer más, estáis el doble de todo, yo que estamos más, hago más cantidad, que estamos menos, hago menos. Así que hoy voy a hacer tres huevos, mirad, tres huevos, una cucharada de vainilla, 100 gramos de queso crema, de este que hay de untar, 100 mililitros de nata, da igual de cocinar que de montar, 100 mililitros de leche evaporada y 200 mililitros o 200 gramos de leche condensada. Eso es lo que lleva el flan napolitano y nos sale un flan de estos de ole, ole, ole. Lleva en el fondo caramelo líquido, que si queréis hacerlo pues ya sabéis que es hecha azúcar y que se vaya derritiendo al fuego y un poquito de zumillo de limón y sale muy bien. Pero que yo la uso casi siempre de bote, que tardo una y me gusta más. Voy a preparar un molde que vaya luego al horno. Y antes de seguir, que quiero yo hacerlo mirando a la cámara, me vais a permitir que tengo yo que saludar a mi paisana, a una muchacha de aquí de mi pueblo que se llama Marta, que está trabajando de enfermera en Huelva, en el hospital, para los que lo he apuntado porque no se me olvidara. Vázquez Díaz de Huelva. Y allí pues tiene a sus compañeras, un saludo para todos, un saludo para todos los de Huelva, que yo tengo que ir a Huelva, está en Punta Hombría y todo, pero en Huelva, Huelva no. Y allí está también mi sobrina Lola trabajando en Huelva, así que tengo yo que ir a Huelva. Ya os lo diré. Bueno, pues saludo a todas sus compañeras del hospital, que cuando dice ella que es de la guardia, y conoce a la vi, pues claro que la conozco, que le mandara un saludo. Un saludo de verdad y un beso muy grande a todos y a todas. A una médica de paliativos que se llama Joaquina, que dice que me sigue la mujer también. Un beso muy grande, Joaquina. Y luego tengo que saludar a una enfermera de la UCA, que se llama Lourdes, otro beso muy grande que dice que le haría mucha ilusión que la saludara. Así que quedáis todos saludados. Otro a ti, Marta, un beso muy grande. Que sigas trabajando y que te sigan tratando muy re que te viene ahí. Y ya está, que me sigáis viendo, que eso es buena señal de que yo estoy por aquí y vosotros también. Un beso muy grande. Y dicho esto, luego los que dicen que me enrollo, pues claro que me enrollo como no voy yo a saludar a la gente. Un molde que le vamos a echar agua porque el flan va metido al baño María, que sale luego más cremosico y más bueno. El horno lo acabo de encender a 180 grados y voy a meter el cacharrico este con agua para luego meter dentro del molde. Que se vaya calentando mientras vamos haciendo nuestro flan, que eso está hecho pero en dos y menos. Dos segundos, dos minutos y menos es lo que quiero yo decir. Cojo nuestro queso crema, 100 gramos. Que hacéis seis huevos, echáis 200 gramos. Y ahora con las varillas lo voy a batir un poco para que se deshaga bien el queso. Mirad, así. Hay que echar las demás cosas. Y ahora he hecho los huevos. Yo los voy a ir echando así uno a uno que me gusta a mí más. Y lo bato un poquito. He hecho el otro huevo. Y lo bato también. Lo mismo que he hecho con este. Por último, el tercero. Lo echo y lo bato. Y ya todo lo que nos queda, la vainilla, la leche condensada. Qué buena está la leche condensada, joder. Es que es imprescindible la cuchara pegarle a un chupetoncillo, ¿eh? Porque es que eso nos dice si la leche condensada está buena o no. La he hecho. Ahí. Y ahora la nata y nuestra leche evaporada la echamos también. Y ahora lo batimos todo para que no queden grumos ni nada bien baticos. Pues yo creo que ya, mirad, se ha quedado bien batido. Ya no tiene grumos, ya no tiene nada. Pues ahora preparamos el molde donde lo vayamos a echar. Yo tengo aquí ya preparado el molde este. Mirad, como no es mucho flan, yo creo que aquí va a coger bien. Tanto este para microondas como para horno. Cogéis el molde que vosotros utilicéis. Y da igual que es así más chico como este, pues va a salir más alto, que es un poquito más grande, pues sale menos alto. Y ahora le voy a echar caramelo en el fondo. Os voy a contar un secretillo que no se entere nadie. He visto que se le habían quedado como trocillos ahí suaves de queso. Y he dicho nada. Le meto la batidora. Así que si vosotros queréis utilizar la batidora, se va a quedar mucho mejor. A ver si se va a meter el cordón ahí. Y le voy a dar otro poquillo. Que parece que le he visto ahí. Ahora sí se ha quedado esto en condiciones para que nos salga un flan de exposición. Vamos a echar caramelo en el molde. Caramelo echado. Y ahora cojo mi mezcla. Y ahí poquito a poco la echo en el molde. El horno ya me había avisado de que ya estaba, ¿eh? Precalentado. Como os dije, a 180 grados. Lo meto. Este mirad, este que tiene tapa. A ver dónde está. Que vuestro molde no tiene tapa. Cogeis papel de aluminio y lo tapáis. Yo este se lo pongo porque la tiene. Y lo voy a meter, yo creo que estará unos 40 minutos así. Luego lo digo. Calor arriba y abajo en la parte media del horno. La parte media y en el cacharrico que hemos metido con el agua al baño María. Pues aquí lo acabo de sacar ahora mismo. Mirad. 50 minutos hasta agua al final. He metido a 180 gramos. Como... 180 gramos. 180 grados, como os dije. Le he metido un palillo. El palillo ya ha salido seco. Pues ya está. Ahora hay que esperar a que enfríe por completo. Antes de emplatarlo. Yo ya lo dejo aquí fuera y una vez que esté frío os lo enseño cómo ha quedado sacándolo de aquí del molde. Y otra cosa, como siempre os digo, que 50 minutos en mi horno. Vosotros que lo miréis, que lo pinchéis. Porque hay hornos que son diferentes y a lo mejor tarda 45 o tarda 60. Eso según. Pues ya se ha enfriado y voy a emplatar. Voy a hacer así un poquillo con un cuchillo y lo despego. Espero que se porte como este flan sabe portarse. Es espectacular de vista y de todo. Y vais a ver qué cosa más rica. Que si os ponéis a hacerlo ahora para esta noche, para esta tarde, lo tenéis. Pues vamos a ver. Ahí, ahí. Oh, mamá mía. Mamá mía. Luego de decir que digo mamá mía. Mirad, mirad qué flan. Mirad. Eh, escuché que tan black que es. Que eso quiere decir que el flan está divino de la muerte. Y ahora, pues se puede adornar con una poquita de nata. Echándole así alrededor. Que sale riquísimo. Aunque necesita poco, poco que le pongamos, eh. Porque tal cual está riquísimo, riquísimo. Yo le voy a poner unas cerecillas de estas, unas guindas, por aquí alrededor. Es que merece la pena hacer estos flanes y estas cosas caseras, eh. Mirad. Lo voy a acercarse un poquito. Mirad qué cosa más rica. Voy a cortar un trocillo y a ver qué me decís. Voy a cortar un trocillo de aquí para que lo veáis. Mirad. Aquí. Mirad. Qué corte de flan. Ay, 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 que no se me caiga. Mirad. Eh. Me voy a arrimar así un poquito. Mirad qué corte tiene esto. Y chiquitillo yo, porque ya os digo, no estamos hoy mucha, mucha gente. Si echáis el doble de ingredientes, os sale un flan de categoría. Así que aquí lo tenéis. Y solo me queda deciros que lo hagáis, que lo disfrutéis y que hasta otro vídeo, primores. Ok. Así que lo tenéis.